Las obras de mitigación de inundaciones en Tepic alcanzaron una nueva etapa con el inicio de las obras en el canal El Sabino, enfocados en ampliar su capacidad hidráulica cerca de bomberos y su desembocadura en el río Mololoa. Era un tapón, al final de cuentas no podía y por eso se rebasaba, se brincaba el agua, entonces ahora lo vamos a dejar de los mismos 30 metros cúbicos por segundo, entonces estamos aumentando un 40%, un 30, 40% su capacidad, se le está aumentando la capacidad y aparte ya va a esgada, o sea la desembocadura va a ser a 45 grados para que vaya en favor del flujo del río Mololoa y de esa manera pueda desalojar las aguas con mayor facilidad. A la par de estos trabajos se ejecutan dos obras cerca, en Avenida de la Cultura y Recinto Ferial, que trabajarán a manera de esponja, como lo describió el director de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, Raúl Montero. Ante una avenida, ante un gasto fuerte, capten más o menos del orden de 5 mil metros cúbicos y esos lo regulen conforme a la capacidad que tenga, hay un canal que pasa por abajo, por el INIFE, que son los tubos, que al final de cuentas esos descargan al canal Sabino. Entonces con estas obras de regulación, de retención, simplemente el agua como que se espera un poquito hasta tener capacidad para poder conducirse hacia el Sabino. La ejecución de estas obras representa una inversión de más de 60 millones de pesos con el objetivo de que sus beneficios se vean reflejados en el temporal de lluvias 2020. Francisco Hernández, Meganoticias. Francisco Hernández, Meganoticias.